Ramón, Ramón, perdóname, porque te voy a decir lo que me han dicho. Y no te lo he dicho. Ramón, le he dicho gracias a ti. Le digo, joder, tenías que cantar más. Le he dicho, hurís de cantar más. Y me dice, pasa un poco de vergüenza. Pero, me voy soltando. Me voy soltando. Y cada vez, acabo de decir a mi mujer, sin que me dejese de esto, ¿cómo se va soltando y que bien lo hace? Así empezó el cash. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, stay here, darling, stay by me, stay by me. ¿Hay alguna sorpresa más, por favor? ¡Ay, Dios de la hostia! ¿Qué género traves tú? ¡Adiós, Patricio! ¿Qué te haces? Ah, había entendido un poco de folclore, digo ahora. Yo no puedo solture, claro. Hay una realista, que no se puede pasar, hay un minuto, chicos. Si queréis tocamos manilero de luces y toda la hostia, pero no creo que sea. ¡Bravo, bravo! ¿Qué decir? Vamos a hacer una canción de polis, amigos. Un grupo de los años 80. Estaron... Andy Summers. Andy Summers, Sting. Y el otro se llamaba... Exacto. Uno de los baterías que rompieron moldes. Si no, que se lo diga, no es Andy. Stuart Copeland. Por la canción que vamos a hacer, es una canción que se llama... Everywhere you take. Seguramente lo vais a conocer todos. Lo que pasa es que, Juanjo y yo, la tocamos hace mucho tiempo. Y hacemos como una especie de versión... Lo pasamos al castellano. ¿Os acordáis de un anuncio de hace como 20 años? ¿Hay gente aquí que dice que tiene más de 40? ¡Sí! A ver, te levanten la mano. Pues entonces seguramente os sonará una canción ahí, un spot de publicidad de la Suez, que decía... Tu vida cambió, no eres como ella... Y ahí... No. Exactamente. Pero ahí nosotros, que era tu limón, cambiamos la cosa. Y en época de crisis, para descargar adrenalina y estrés, tenéis que decir... Que te folle un pez. Si no, lo decís, no lo tocamos. Porque creo que es un tema ya que está muy, muy, muy pinchado, muy rayado... Qué bonito. Cuando paremos, que te folle un pez. Y habéis como lo vais a sentir mucho mejor. ¡Vámonos! Vámonos! Dos... Un, dos... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Vamos, vamos a ver amigos, un poquito de ordenné. Quedamos a ver. Hemos quedado que era que te fue yo un Pues. Pero todos a una ¿vale? Sí, es fácil, ya, ya. La voy a probar. ¿No es en ficción? La voy a probar. Como decía un amigo mío. Arcon. ¿Qué? Arcon. ¿Qué? Arcon. ¿Qué? Corta el gusto. ¿Hace falta el chayano o lo de los dos? Está en la risa, voy a la vaca. Ahí viene la vaca. Ahí viene la vaca. Ahí viene la vaca. Ahí viene la vaca. Ahí está. Ahí viene la vaca. 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 Esco marido O tuve es mejor Si es mejor que Quiero que te voy a ir No me desigues Quiero que te voy a ir Quiero que te voy a ir Quiero que te voy a ir Just get it for you, man I'll let you take, I'll sing all day I'll run you break, I'll step you take I'll sing all day, I'll run you break I'll run, I'll run, I'll run So lonely, so lonely So lonely, feel so lonely So lonely, so lonely So lonely, feel 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 so lonely